Por comisariado, un comisario creo que ante todo es un agente cultural, creo que por lo menos en el ámbito en que me muevo es una figura un poco diluida. Muchas veces el comisario es artista, es el crítico, lo es todo. Entonces no creo que sea negativo, pero pienso que empobrece en determinadas ocasiones el discurso de los artistas. Creo que hay artistas que tienen una capacidad de trabajo muy grande como para poder gestionar absolutamente todo en un proyecto. Estoy hablando de proyectos así como más grandes, no una exposición individual, que es algo como más cercano y más familiar en ese sentido, pero cuando hablas así de proyectos que necesitan una gestión, creo que la figura de un comisario, de un gestor cultural es bastante importante. Por comisariado entiendo que es una figura que está cambiando, que debe cambiar, que debe cambiarse según también los modelos económicos que se están dando. El comisario antiguo que cobraba una millonada por crear un marco conceptual en una institución y luego ir a la inauguración y largarse creo que ya no es viable. Y para mí el comisariado, por lo menos el comisariado emergente en el que me estoy moviendo ahora, es un trabajo en el que tienes que estar día a día con los artistas, conocerlos, elaborar cosas que potencien su creación, que les conecte con el público, porque muchas veces el arte lo alejan los propios agentes culturales del público. No es el artista, considero que sea el que se aleja, sino los que promocionan su obra, los circuitos son los que lo alejan. Y creo que la tarea del comisario es esa, unir todos los cabos para que haya un diálogo muchísimo más fluido dentro de la cultura. Por lo menos en Canarias creo que pasa eso. Noto que en la península no es tanto así, aunque sí lo es, pero en Canarias quizás sí es difícil dedicarse a esto de una manera independiente, porque casi todas las sales están vinculadas a discursos culturales preconcebidos. Entonces me gusta estar aquí en el RAF, porque es un ámbito donde puedes ver cosas nuevas. Mi proyecto Perpetuum Móvile va un poco conectado con lo que opino de lo que es el comisariado. Perpetuum Móvile nace de una inquietud personal que tengo sobre los objetos. A mí realmente me interesa mucho la relación que hay entre un objeto y un sujeto, entre algo que se quiere poseer y el comprador, pero lo que realmente me apasiona es qué pasa con el objeto cuando el sujeto ya no existe, porque ha muerto, porque se ha ido, por cualquier cosa, cuando el objeto se queda en solitario. Entonces ese marco conceptual se desarrolló realmente cuando me topé con los tres artistas que van a estar en la habitación. Son artistas que trabajan desde un ámbito muy desindivido, bajo mi punto de vista, porque no tienen miedo a los materiales nuevos, no tienen miedo a hacer obra que se quede matéricamente diluida. Y Perpetuum Móvile va a ser eso, van a ser objetos que van a estar diseminados por la habitación, que han tenido una relación con un sujeto y han sido totalmente abandonados. Creo que una habitación de hotel viene muy bien porque es como una especie de no lugar, como un aeropuerto en el que todo el mundo, bueno, es un lugar de encuentro en el que mucha gente va pasando, va pernoctando, pero la vivencia se queda truncada, es como una pequeña muerte cada vez que alguien se va. La gente sueña, la gente bebe, usa el baño, se ducha, deja despojos aquí y se largan. Luego lo limpian, todo es acético y otra vez a usar la habitación. Entonces Perpetuum Móvile es el movimiento perpetuo, es un signo musical, forma parte de la teoría musical en el cual un sonido se acaba y se queda el soniquete este como el calderón, o sea, el sonido se alarga y se queda, existe pero no existe al mismo tiempo. Y eso es lo que me interesa. Y los artistas creo que son geniales. Empezamos a Daza Santana, los tres son canarios, es una artista de Gran Canaria y ella lo que hace sobre todo es bordado. Y empezó una serie que se llamaba Durmientes, que eran almohadas con frases bordadas. Quedan muy bien porque son como frases que, o sueños o pensamientos que uno consulta con la almohada y se quedan en eso ahí, en despojos. Es una artista muy interesante por eso, porque une una labor tradicionalmente femenina con una percepción del arte bastante universal, creo yo. Luego está Joaquín Artime, que va a intervenir con letanías, los cristales de las ventanas, los sillones y va a poner un vídeo. Las letanías es un muro de signos, de letras, que él va escribiendo de una manera ininteligible y va creando una especie de fronteras perceptivas en la cual el sujeto, el espectador, no puede acceder a él a pesar de lo diáforo que verán que es. Y luego está José Fran Santana, que va a ser unos dibujos desde el techo al suelo, unos papel de arroz colgante, con siluetas de sujetos que son los únicos sujetos que van a estar presentes en la habitación. Lo que se van a encontrar es objetos abandonados y realmente el espectador va a construir el discurso teniendo una vivencia en la habitación. Gracias por ver el video.